¡Súbele, súbele, súbele! ¡Ok, ok! En 3, 2, 1... ¡Ey! ¿Quién es este señor? Yo conozco de pro a RSAB Tú pareces tu hermano mayor Aunque tú no le entiendas Yo te causo un dolor Yo sé que tú rapeas bien Pero yo estoy mejor Tú no eres mejor Mira tu pinta Pareces dría Habiendo decidido O sea, el fumón Loco, yo te invito Le encuentro una solución No estás en arrodillarte Ni en una oración Mira cómo te clavas Y cómo es que la clavas Mira cómo lo conectas Literal, no dices Para eso, según tú Esas son clavadas Cambia de tablero Loco, cambia de jugada Mi causa tú lo puedes escuchar Te va a chorar Por eso te va a mirar Hasta te va a fuciar De repente te escribe Te va a amenazar Y todo cambia de vuelta Cuando comienza a hablar Cuando comienza a hablar Y tú tienes para juzgar Mi forma de desquitar La ira que yo tengo por mostrar Tú no tienes un moral Yo tengo un grafite Y tengo un mural Yo tengo un historial Lleno por solamente improvisar Por rapear, por cristaliar Algo que el corazón sí me da Pero a ti no te da Claro, pero yo siempre soy original Por eso tú estás mal Entiendo lo carnal Mi causa tiene un mural Como nadie le da like Por eso te sientes mal No me siento mal por un like Los verdaderos tenemos pocos seguidores en freestyle Mano, este no sabe loco Dime qué es la que hay Tú vienes oliendo a manzana Y tú oliendo a pay Dale Así me dicen que son reales Ellos piensan de que valen por las redes sociales Esa mierda está mal No el internet Sino como rapeas Y que tienes poca fe Te ronda paso Porque rapeas mazo Porque tú estás escaso O no sé drogadaso O estás locazo Ya te lo dije Tráigme ese mazo Que si fuera una red Tú eres un pez payaso Yo soy un drogo Dependiente con ganas Que fuma soy Y tal vez dices Lo dejo mañana Así son estos huevones Que no tienen ganas Que cada que pierden Le hacen hueco una manzana Mano, están oyéndole Yo sé que le están mintiendo Están diciendo Y están creyéndole Están trabando Están viéndole Yo sé que rapea bien Pero no estás haciéndole A mí la droga me acompaña Lo que a ti te apesta Mano, a mí no me daña Yo apesto a droga Tú también Pero porque no te bañas La misma flor Más de la distinta caña Última No, no te cuentes Esa mierda te sigue dañando Aunque pienses que dices Que lo dejas de vez en cuando Es esta mierda A ti te sigues drogando Aunque tu mente Se ponga en humo Sigue fumando Tiempo Gente, aplausos Para esta tercera batalla Por favor Muchas gracias A los aplaudes Ok, veredicto A la cuenta de 3-2-1 Se lo lleva Jars Aplausos 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 Aplausos